La Federación de Ligas Barriales y Parroquiales del Ecuador invita a la primera carrera atlética 10K FEDENALIGAS 2017. Evento a realizarse en Lago Agrio, Nueva Loja, provincia de Sucumbíos. Domingo 22 de Octubre, con más de 14 mil dólares en premios. Inscripciones, Quito, CDD, FEDENALIGAS, Avenida Oriente 19 y Montúfar, teléfono 22 82 62 9. Y en Nueva Loja, Federación de Ligas Barriales de Orellana, Avenida 9 de Octubre y Jorge Rodríguez, frente a Oroluz, teléfono 06 288 39 74. Además contaremos con la presencia de Franklin Tenorio, como padrino de la 10K. La cordial invitación de la Federación de Ligas Barriales y Parroquiales del Ecuador, FEDENALIGAS y su presidente señor Hugo León, le esperamos.